El Salón de Actos de la Casa de la Cultura está organizado por las diferentes asociaciones que componen la federación. Por ejemplo, el primer día, el día 27, inaugura Parkinson con una conferencia que se llama Nuevos avances en la investigación del trastorno de control de los impulsos de la enfermedad de Parkinson. Interviene el profesor don Juan Francisco Martín Rodríguez del Instituto de Biomedicina de Sevilla, el Instituto Ibis, del Laboratorio de Trastornos del Movimiento, tenía que haber cogido la gaza, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El día 28, ASOPEDI nos presenta inteligencia emocional como herramienta para la integración. Interviene Alberto Luis Lorite Ábalos, que es psicólogo y vicepresidente de la Asociación ASOPEDI. El día 29 de septiembre, ACU Jaén nos trae tratamientos en la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué novedades hay? Esta conferencia va a cargo de Pilar Soto Escribano, que es especialista de digestivo en el Hospital San Agustín de aquí de Linares. El día 3 de octubre, AREU nos trae apoyo social y adicciones. Interviene Beatriz Trillo Osuna, que es psicólogo y gerente de la Federación Al-Ándalus. El 4 de octubre, Nuevas Adicciones, La Sombra de una Alarma Social. Interviene Pilar Arroyo del Cubo, que es trabajadora social de Apliger y especialista en adicciones no tóxicas. El 5 de octubre, tenemos Psicopatología asociada al consumo de cannabis. Interviene María Dolores Martínez López, psicóloga especialista de adicciones tóxicas. Y el 6 de octubre, clausura CAVIA, con una conferencia que se llama Musicoterapia como tratamiento en la fibromialgia. Interviene Jaime Jesús Castro Moreno, que es médico de familia y comunitaria en el Hospital Provincial de Córdoba. Como veis, no solamente tenemos propiamente medicina, sino también de terapia complementaria. Como es de ver, son temas de sumo interés para un amplio número de personas, dada la diversidad de conferencias y el prestigio de sus ponentes. La Federación apuesta en todas sus actuaciones y especialmente en esta jornada de salud, en promover y divulgar hábitos saludables. Visibilizar la existencia de las asociaciones, promover la sensibilización de la población y reclamar una mayor implicación de administración y entidades privadas. Desde la Federación agradecemos la colaboración de todos los que han hecho posible que estas jornadas se puedan realizar. E invitamos a la ciudadanía, no solo de Linares, sino a todos los que pudieran estar interesados a compartir estas quintas jornadas de salud con nosotros, en el convencimiento de que conseguiremos un enriquecimiento individual y colectivo. El conocimiento nos hace libres y nos libera del miedo. La salud es cuestión de personas y personas somos todos.